Somos Benebot, somos un equipo Zuliano de Robótica y este año representaremos a Venezuela en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2018. Venimos a presentar nuestro robot a Panorama. El robot está construido en base a un kit que el mismo mundial nos provee, marca REP, en el cual este mismo kit le pertenece o lo tienen también todos los países, es decir, contamos con la misma capacidad o el mismo material para este robot. Lo que cambiaría sería la ingeniería que cada uno apliquemos. El robot tiene un componente que nos permite programarlo y controlarlo a través de un control remoto y una tablet con Android. A través de eso pudimos hacer que el robot levantara cajas, las recogiera, las levantara, pudiera levantar paneles y pudiera utilizar ya. El First Global Challenge que se realizará en Ciudad de México del 14 al 18 de agosto tiene un tema el cual está basado en el impacto energético. El robot tiene que cumplir distintas funciones, las cuales son recoger combustible, darle fuerza a una turbina eólica. Vamos a dejarlo todo en esta competencia y vamos a hacer todo lo posible por dar orgullo a nuestro país.